Les daré esto a mis colegas. Ellos continuarán con el proceso. No tomará mucho tiempo. No se preocupe. No quiero hablar con mis beneficiarios. Págueles usted mismo. De acuerdo. Y págueles a todos mis empleados de la mansión. Quiero que dejen de quejarse. ¡Iremos a conquistar la isla! ¡Vamos a toda máquina! Escucha a tu hermana, Buran. Y no te metas en problemas. No hagas enojar a tu tía, ¿quieres? Ojalá obedezca. Yo no cuidaré, papá. No debes preocuparte. No olvidan nada, ¿verdad? Subí todas las maletas. Vayan entonces con cuidado. ¿Mad Moacel también viene? No quiere ir con nosotros. Ella aprovechará para descansar, supongo. Ese es el motivo por el que nos vamos. Para dejar que todos descansen. ¡Vamos, Nihal! Anda, mi amor. Tu hermano está impaciente. Iré el fin de semana, hija. Te estaré esperando. Saluda a tu tía por mí. Los niños están a tu cargo, Beshir. Tienes que cuidarlos. No se preocupe. Cuidaré de ellos, como siempre. Diviértete, hija. ¿Cuál? No se preocupe. No se preocupe. Sí. ¡Vamos, Nihal! No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No, no, no. ¡Semilé! ¡Hijita! ¿Por qué no respondes, hija? He estado llamándote durante horas. ¿Qué pasó? No te oí. Tu madre te está llamando. Ven, baja pronto. Está bien, iré en un minuto. ¿Estás llorando? No. ¿Qué pasó, Semilé? ¿Alguno de los patrones te dijo algo? ¿Ellos te molestaron? No. Me alegro. Me alegro que se vayan. Mira, tenemos menos que hacer. Y podrás descansar. Sí, todos se han ido. Todos estarán viajando. Hasta Betchir se fue de paseo. A mí siempre me dejan de lado. Escucha, yo te llevaré a pasear, princesita. Ni princesita, ni rayito de luz, ni nada. No me llames así, papá. Entonces, tú puedes ser mi caramelo o mi trébol. Déjalo, papá. Ey, mírame, Semilé. Te dije que te llevaré a pasear. Lo prometo, por lo más sagrado. Sí. No prometas, no vas a cumplir. ¿Cuándo fue la última vez que saliste para divertirte? Solo sales a comprar a la carnicería, frutería, durante años. ¿Viste lo que pasa? Esa hiedera está ahogando el árbol. ¿Quiere algo en especial para esta noche, señor? No. ¿Algún invitado? ¿Alguien vendrá? Los niños se fueron. Estaré solo esta noche. Señor Adnan, quiero pedirle algo. Sí, claro, dime. Si está de acuerdo, nos gustaría tomar un descanso esta noche. Queremos visitar a nuestros vecinos en el lado de Anatolia. Ha pasado mucho tiempo. Los extrañamos. Bien, está bien. Vayan. Disculpe, señor. No quiero abusar, pero me gustaría llevar a Semilé por unos días, ya que los chicos se han ido, para unas vacaciones. Cambiar de lugar, así puede mirar las estrellas. Por supuesto, llévala. Muchas gracias. Gracias, señor. ¿Qué ocurre, Semilé? Está cansada por todo lo que pasa en la casa. Déjala tranquila. Termina tu trabajo pronto. Vamos. Nos iremos esta noche. Oh, ojalá sepas lo que haces. Tengo el permiso del señor Adnan. Iremos a la casa del tío Remsi. A divertirnos. Ay, ¿qué hay de mí? Tú también. Ay. Podemos dejar a Semilé allí por unos días. Ella puede salir con sus primas y primos. Irá a nadar. Ay, lindas noticias para ti. Espera, Suleiman. No puede irse así como así. ¿Quién hará su trabajo aquí? Yo puedo hacer su parte por unos días, mujer. Podemos manejarlo. No es gran cosa. ¿Te enviarás y ordenarás los cuartos de arriba? Sí. Sí, yo lo haré. Ay, hermana, dale permiso. Solo será por unos días. Bueno, entonces, si tú lo dices... Desde ahora, mi hermosa Semilé, estás de vacaciones. Sácate el delantal. Deja tu trabajo. Y ve a arreglarte. ¡Ve! Dale un beso, papá. Listo. Arreglado. ¿Cómo se encuentra el patrón? Él se siente triste, por supuesto. ¿Cómo se encuentra el patrón? ¿Cómo se encuentra el patrón? ¿Cómo se encuentra el patrón? ¡Ahora! ¡Papá! ¡Vamos! ¿Por qué estás tan triste? No estoy triste. ¿Entonces por qué tienes esa cara? Papá se va a casar durante. ¿Es broma? Él iba a saberla en algún momento. ¿Con quién se va a casar? ¿La conocemos? Claro que sí. Incluso cenamos con ella. Nuestra madrastra será Dieter. ¿Estás bromeando? No, Buran. ¡Sí, sí, sí! Estabas deseando eso, supongo. No te lo dije para no molestarte. ¿Por qué deberías tan molesto? Ella es increíble. Es aún más bonita que Angelina Jolie. No exageres, ¿quieres? Es así de linda. Creo que no entiendes lo que pasa. Papá se va a casar, Burant. Ella será nuestra madrastra ahora. ¿Y qué hay con eso? ¿Prefieres una mujer fea que parezca una bruja? ¿Cuándo crecerás, Burant? ¿Cuándo te darás cuenta de cómo es el mundo a tu alrededor? ¿Qué hay que saber? ¿Qué es lo que yo no comprendo? ¡Dime! Burant, ven, acompáñame. Ella está celosa de Peter. Shh, no digas eso. Logró engañar a papá y a Buran también. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ta